Nombre completo Rosa María López Cortés Manuel Carrasco Galloso Edad 27 añito 27 años ¿Qué otros trabajos has hecho? Rosa, ahora, ojalá, me siento viva y ahora promesa Estaba trabajando de camarero, de pintor y de albañil también en una pequeña época ¿Tienes pareja? Oh, Manolico, después de tu Manolo Sí Último destino de vacaciones ¿De vacaciones? No hay vacaciones París ¿Tu tiempo libre lo dedicas a...? A estudiar A dar clases de logopedia Al gimnasio A componer A leer A fregar Me relaja muchísimo Hacer lo que hacía antes A descansar y a compartir con mi familia y mis amigos ¿A qué político invitarías a un concierto tuyo? A todos o a ninguno A Felipe González ¿A qué personaje de dibujos animados te gustaría doblar? Bocahontas me gusta mucho A Pedro de Heidi ¿Cuando sales de fiesta, qué sueles tomar? Una clara Con muy poquito de cerveza Más fan de limón para que esté dulce Carrón con cola ¿Tu ritmo favorito para bailar? Fuh, 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 según el momento, ¿no? No suelo bailar mucho ¿Te preocupa tu aspecto? Me preocupa la crítica social Y me preocupa mi salud No me preocupa ¿Cuánto tiempo tardas en prepararte? Mucho, mucho Soy muy tardona, ¿eh? Lo normal Más bien poco tiempo ¿Utilizas el transporte público? Lo deseo con tan mi fuerza utilizarlo Y cuando lo baj hago No puedo bajarme si me pasan las paradas No puedo No ¿Tu primer recuerdo de la Academia de Ote? Ostras, mis compañeros El momento de entrar a la Academia ¿Recuerdas quién ganó en la edición de tu compañero? Ay, no, ah, no Ay, no, ah, no, ah, no Rosa ¿Tu mejor recuerdo profesional? Con mi padre, mi madre, la olla de carne en charsa Y mis hermanos en los aparatos en las furgonetas, en Lebeco Cuando cantaba en Huelva por primera vez ¿En qué no te importa gastarte el dinero? En salud En comida para mi familia y para mí Y en mi sobrina En comer ¿Carnes o pescado? Pescado Las dos cosas ¿Amor o sexo? Ay, las dos cosas, revuelta Las dos cosas también ¿Rubias o morenas? Pues mira, nunca me mojo, pero te voy a decir moreno Aunque da igual, ¿eh? Más bien morenas ¿Crees en el amor eterno? Creo que sí, creo en el amor eterno Claro que sí ¿La mujer o el hombre más guapo del mundo? Kevin Cornet en la película de Guardaespardas La protección que da a Winston me parece super atractiva Se podía asemejar a Yolina a Yolino Yo creo que sería un buen ejemplo ¿La palabrota que digas más a menudo? Contra, digo contra Cojones Si no hicieras lo que haces ahora, ¿a qué te habrías dedicado? Cantar hubiera sido cantando Pero estaría seguro, seguro en una asadora de pollo Algo relacionado con la música, con el arte ¿Crees en Dios? Sí Sí ¿Has pasado alguna vez por el cirujano plástico? Uy, primero pasaría por el nivel psicológico No ¿Psychoanalista? Sí, no me importaría, no me importaría Pues no lo sé ¿Has apostado alguna vez? Sí No ¿Has jugado alguna vez al fútbol? Sí, mucho, mucho, mucho Sí ¿Te has fumado un porro? No Sí ¿Te has puesto piripi alguna vez? Sí Claro ¿Has dicho alguna mentira? Sí Pues supongo que sí, claro ¿Cocinas? Sí Cada vez cocino más ¿Recuerdas la última vez que has llorado? Sí Sí ¿Qué te hace feliz? Todo lo que sea en torno a mi familia y a los amigos Y todo lo que me transmita normalidad La música sobre todo, estar con mi familia, con mi sobrina, con mi gente ¿Qué te hace enfadar? Que me repitan lo mismo mil veces, de distintas maneras La mentira y la falta de sinceridad Saluda a tu contrincante Hola, Manolito Hola ¿Di un defecto de tu contrincante? No lo sé No la conozco lo suficiente ¿Di una virtud de tu contrincante? Que es un pedazo de artista, en todos los aspectos Que es muy humilde, ¿no? ¿Tiene tu contrincante algún tic? Cuando canta, Manolito hace... Escúchame... Se echa hacia adelante Soy malísimo imitando Cuando te reconocen por la calle, ¿qué te dicen? Eres más guapa en persona que en la tele Tú eres ¿Has descargado alguna vez canciones de internet? Sí, para estudiar Ni sé, no lo sé Dí un adjetivo para definir Abisbal Artista hace como la copa de un pino Alegre, ¿no? Bustamante Otro Cachonda Chenoa Otra No sé Soraya Otra igual Otro vellino ¿Sabes cómo se llama el nuevo disco de tu contrincante? Inercia Eh... No ¿Podrías canturrear alguna canción de tu contrincante? Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas You're just living a celebration Ahí va ¿Has estado enamorado? Sí Sí ¿Eres fiel? Sí Sí ¿Dónde fue tu primera vez? Ay, eso me da mucha vergüenza decirlo No te lo voy a decir ¿Recuerdas con cuántos años? Sí Sí, claro Pero no se lo voy a decir Más o menos, sí Puntúa la importancia de 1 a 10 de Los preliminares Muy, muy, muy importante Pero a veces El aquí te pa y yo aquí te mato también está bien Yo creo que es un 9 ¿La lencería o ropa interior? Es importante, sí Pero a veces también No sé Que no sé ¿Qué te voy a responder? Sin ropa directamente Los besos El lenguaje no verbal Y los besos son muy importantes Un 10 El lugar También es importante El lugar un 10 también, claro La duración También es muy importante Un 8 La cuenta corriente La cuenta corriente es importante pero no tanto Da igual Da un 0 Dale un consejo a una pareja de jóvenes que van a hacer el amor por primera vez Uy, que utilicen condón Se deben llevar Y que viva la pepa Guiña un ojo Ríete Nada Yo sé Ya está Así como ahora, ¿no? Un grito ¡Eh! ¡Chavi! ¡Ah! La cara más fea que puedas poner ¿Tienes tatuajes? No, no, no No Despídete de tu contrincante Por nada Manolito Que un besito Un guapetón Que nos vemos ahora después O cuando sea Bueno Rosa Que ha sido un placer compartir contigo Este momento Espero que te vaya también Muy bien tu disco Un beso grande guapa Despídete de nosotros Un besito a ti Y a todos los que nos estén viendo Un beso muy grande Y gracias por la entrevista tan bonita Que nos habéis hecho Hola, soy Manuel Carrasco Y nada Para toda la gente que ve en Boca de Todos Mando un beso muy grande